Buenos días amigos. Recuerdo que hace muchos años, en unas navidades, estábamos nosotros en la casa cuando nos llamó una vecina para decirnos que había un ladrón en la marquesina de nuestra casa robando uno de los tapabocinas del vehículo. ¿Qué pasa? Nosotros salimos y efectivamente ahí estaba el ladrón que se fue corriendo hacia la 27 de febrero. Recuerdo que en esa época todavía no estaba hecho el boulevard. ¿Qué pasa? Muchas personas cuando vieron a este señor corriendo, lo siguieron, lo atraparon y lo tiraron al piso. Cuando nosotros llegamos, le dijimos ¡un ladrón! Ya el joven estaba en el piso y le estaban dando muchas patadas las personas que estaban alrededor. ¿Qué pasa? Cuando mi papá se le acercó, mi papá lo vio, se devolvió a la casa que estaba ya, no sé, a 300 metros y le buscó un vaso de agua y se lo dio. A mí me dejó impresionada esa actitud de mi papá. O sea, el tipo era un ladrón. Entonces, nuestros padres nos enseñaron, cuando ya alguien está en el suelo, ya alguien perdió, uno no tiene por qué humillarlo. Uno no tiene por qué, digamos que maltratarlo más allá de lo debido. Y les digo esto porque ayer recibí una notificación de que se va a hacer una actividad de cacerolazo, de bocinazo, para celebrar la salida del PLD del gobierno. Yo les decía a un grupo, señores, ya el PLD perdió. Ya la humillación está y faltan todavía humillaciones por venir. No celebremos, no nos alegremos con el mal ajeno. Esto es difícil, yo sé que sí, pero si hubieran ganado es otra cosa. Porque si hubieran ganado, yo fuera la primera que estuviera con martillazo, con cacerolazo, con de todo. Pero ya perdieron. Entonces, qué sé yo, vamos a ser grandes como seres humanos. No nos vamos a regocigar del mal ajeno, no. Vamos a procurar que este nuevo gobierno haga lo que tenga que hacer con respecto a las personas que han metido las manos donde no han debido. Las personas que se han enriquecido con el erario, con el dinero público, las personas que han actuado mal, que vayan a la cárcel. Pero no vamos a burlarnos, de verdad que no, que eso no es bonito. Vamos a recordar que la vida es un boomerang. Lo que yo hago se devuelve a mí 10 veces más agresivo. Señores, que tengan un feliz día. Nada, hablamos ahorita.